La voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Y el día de hoy, como todas las sesiones, nos acompañan personalidades, personajes distinguidos de esta ciudad, que se dedican al rescate y a la difusión de lo que de valioso tiene nuestra ciudad, que es enorme. Está con nosotros el licenciado Alejandro García. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación y bueno, a divertirnos. A divertirnos porque Alejandro García es oriundo de la industrial, la colonia industrial, una colonia que se encuentra al norte de la Ciudad de México. Y nos va a platicar de ella, pero antes déjame presentarte con toda la pompa que amerita el trabajo que te antecede. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Es autor de bastantes libros y publicaciones, como son algunas de las que se muestran aquí. Las vamos a poner un poquito con detalle ahorita a lo largo del programa. Quiero nada más mencionar, por ejemplo, que tiene ahí Crónica de una Historia de Felipe Garrido. Es tema de trabajo, a lo mejor de tu vida, según estoy viendo ahorita, que es el maestro Felipe Garrido, su obra que está por allí. Y también Crónica Cinematográfica, el maestro Efraín Huerta. También es motivo de tus preocupaciones. Ha recibido muchos premios y reconocimientos por su labor como ensayista y cuentista, además de que da conferencias en Sevilla y en Huelva, España. Es, sobre todo por lo que nos está acompañando el día de hoy, cronista de la colonia industrial. ¿Dónde está la colonia industrial? Bueno, mira, la colonia industrial se encuentra al norte de la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero. Se encuentra cerca de los Indios Verdes, bajo el manto del Cerro del Tepeyac, a unos cuantos pasos de la Villa de Guadalupe. Es una colonia de mucha tradición. Es una colonia que se fundó en 1926. Ya hace rato que platicábamos antes de iniciar el programa, te comentaba que se inicia ya cuando la Revolución Mexicana, que se constituye la Constitución de 1917, ya hay más tranquilidad. Se fomenta un tipo de urbanización, no en el centro, sino ahora sí hacia los linderos de lo que sería la Ciudad de México. Hay una tradición, hay una tradición prehispánica, hay Tlatelolco, estamos cerca de Tlatelolco, estamos en Tlatelolco y la zona de la Villa. Se escoge este lugar por sus características, es un lugar plano. Bueno, es más, si ustedes alguna vez han visto por allá, por el norte, está el Metro Potrero. Sí, claro. Ahí anteriormente viven los llanos, una zona completamente plana, 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 que los muchachos usaban para jugar fútbol y demás. Y aquí, precisamente en este lugar, se construyó la colonia industrial en 1926. O sea, ya casi vamos a cumplir 90 años. 90 años de la colonia industrial. Para que se den una idea, estamos hablando de la Gran Calzada, que es la Avenida de los Insurgentes. Y por el otro lado, la Calzada de los Misterios. De los Misterios, exactamente. Y tenemos por el norte, Euscaro. Serían los límites, sería Euscaro o Robles, bueno, Euscaro y se le aparte Robles Domínguez. Y por el sur tenemos... Robles Domínguez. Robles Domínguez. Entonces, tenemos un cuadrado, dentro del cual está la colonia industrial. Hacia 1926 decías, aquello era llano. Era un llano. Y había una tradición prehispánica, te comentaba, porque ahí estaba cerca un pueblito, que era Magdalena de las Salinas, donde este lugar se dedicaban a sacar sal y tequesquite. De ahí se llevaba, obviamente, al mercado de Tlatelolco, en la época prehispánica. En la Nueva España se utilizaba también para vender sal. Y aquí nos creó un gran problema en la colonia, el salitre. ¿El salitre? Sí, porque la colonia industrial se construyó, sin tomar en cuenta que estaba ahí, una antigua zona de sal, y el salitre invade todas las casas. Por más que lo recubras, por más que le pongas ahí esos cementos, lo que tú quieras, el salitre siempre nos va a acompañar. ¿Sigue saliendo salitre en esta colonia? Sigue saliendo, todas las casas siempre van a tener una parte donde se está cayendo el yeso, están húmedas, pero es parte de, es parte de nuestra colonia, que también, digo, es maravillosa en el aspecto de urbanización. Oye, cuando hablamos de esta región, antes de que se fundara, estamos hablando de un lugar de tránsito, pero no un lugar en el que se haya asentado, como, no sé, como es Azcapotzalco, por ejemplo, que tiene asentamientos antiguos, prehispánicos, pero en esta zona no la había. Había un pequeño pueblo prehispánico, que estoy precisamente indagando sobre él, había un pequeño pueblo que vivía precisamente de vender las salas, mercado de Tlatelolco, pero realmente tienes razón, era una zona de tránsito. ¿Por qué? Porque la gente se nía de la Ciudad de México, Tlatelolco, y agarraba la avenida de Tepeyac, actualmente la Casada de los Misterios, que en su momento se llamó la Casada de la Piedra, y desembocaba directamente a la Vía de Guadalupe. A las riberas de esta avenida, actualmente Casada de Guadalupe, se construyeron dos colonias muy importantes, una es la Estrella, de la cual también mando un saludo al cronista de la Colonia Estrella, Horacio, que sería muy importante que lo invitaras, porque él te va a dar una riqueza, porque estamos divididos por una calle, o integrados por una calle, la Colonia Estrella y la Colonia Industrial, y son colonias que se van creando bajo una urbanización muy, muy peculiar, una urbanización donde utilizan, por ejemplo, camellones con palmeras inmensas, desembocaban en dos parques, se llamaba la avenida de los parques, efectivamente, parques que permitían, aquí traigo precisamente una foto. Nos van a presumir las fotos, si me hacen favor. A ver si nos da charolazo. Es una foto de la fuente que se encuentra en el Parque María del Carmen, que es lo que usted decía. Sí, claro. Ahí tenemos el símbolo de 1926, es una parte maravillosa de la colonia, del otro lado caminando desembocados a otro parque que se llama el Parque María Luisa. Voy pasando las fotos para ir viendo. Sí, claro, claro que sí. Mira, por ejemplo, aquí ya estás del otro lado del camino, y vas a caminar hacia el otro parque, el Parque María Luisa. Es muy interesante porque las calles son camellones con palmeras que desembocan en espacios abiertos. Tenemos seis glorietas. Sí. Tenemos tres parques grandes, dos se utilizan actualmente, el Parque María Luisa y el Parque María del Carmen, otro ya no se utiliza, el Parque Guadalupe porque entró un eje y bueno, pues lo partió. Le dieron eje al parque. Le dieron eje al pobre, pero bueno, las casas son muy hermosas. La idea era construir viviendas dignas, perdón, viviendas dignas para los obreros, para la clase media pujante de la Ciudad de México. Quería yo enlazar esta charla que tenemos con la experiencia que tuvimos antes con María de Jesús, que nos había planteado precisamente de la fundación de la Colonia Narvarte. Creo que son contemporáneas, digamos están alrededor de la década de los 20 cuando se están formando estas casas y las casas de la Colonia Narvarte tenían en principio la idea de ser villas. Bueno, no villas, perdón, quintas. Quintas. Quintas en las que no solamente era la casa, sino se acompañaba con un jardín, un jardín donde las personas pudieran vivir cómodas y tuvieran, aparte de su único carro, un lugar donde tengan huerta. Claro. Pero eran casas que estaban destinadas como a gente que tuviera un poco más de nivel adquisitivo, si no estoy equivocado. O tenía un parecido con lo que estás mencionando acá con la industria. Pues mira, en la Colonia Industrial hay dos vertientes. Bueno, en primera agradecerle a María porque realmente María es muy importante para la Colonia Industrial por una razón. ella hizo un proyecto maravilloso que se llama 16 Colones y 6 Delegaciones. De todas las colonias de la Gustava Madero la que escogió fue la Colonia Industrial. Precisamente yo por estar investigando tuve contacto con ella, platiqué con ella, ella ha dado conferencias sobre la colonia, sobre su importancia arquitectónica y yo creo que lo más importante es de que la Colonia Industrial se creó como quintas. El término de quinta viene porque era la quinta parte de una hectárea, es el término de quinta. Por otra parte, tienes toda la razón, la idea era que fuera una casa que tuviera un jardín, que tuviera un espacio para que la gente tuviera un saldicimiento agradable, pero también hay una colonia que está, se llama así Colonia Hermana, que es la Colonia Industrial Vallejo, que caminan todos de Insurgentes hacia la zona más norte, pasas a Insurgentes, hasta Montevideo, pasas a la Colonia Lindavista, que es una colonia más económica alta y llegas efectivamente a la Industrial Vallejo. Bueno, ¿qué relación hay? Bueno, Colonia Industrial Vallejo y Colonia Industrial, entre una y otra hay un kilómetro, una milla, vamos a llamarla así, que era el término antiguo. Entonces, tú trabajabas en la Colonia Industrial Vallejo en tu fábrica, es una zona de Fabril, y de ahí te ibas caminando a donde vivías, que era la Colonia Industrial. Es decir, era ofrecerle al obrero una habitación digna en la Colonia Industrial. Me salen muchas dudas que quiero plantearte ahorita. Voy primero por el asunto arquitectónico. Claro. Estoy pensando en las épocas arquitectónicas anteriores, inmediatamente anteriores a lo que estamos hablando aquí. Estoy hablando de Porfiriato, donde hubo una pujanza sobre la arquitectura de tipo francés. Claro. El estilo afrancesado que tanto incluso se le reclamaba al Porfiriato. Claro. ¿Qué arquitectura es la que se está desarrollando alrededor de la década de los 20 en la Colonia Industrial? Mira, es un estilo que habría que definirlo mejor, que es el estilo californiano. Es un estilo en el cual se retoma la idea de que estás en una como un lugar rural, pero con las comodidades de la ciudad. Por eso, muchas de estas quintas tienen teja, techumbre a teja con dos aguas, tienen arcos, tienen como una idea rústica. Estás viviendo en el campo, pero con las satisfacciones de vivir en una zona urbana. Por eso, en 1926, cuando se empezó a promover la colonia, que te quiero enseñarte unas. Así, claro. Por ejemplo, esta foto me encanta porque es en Peralvillo y era la caseta donde la gente podía ir a pedir informes. Por allá, por favor. Acá, informes sobre la colonia industrial. Estaba al inicio de Peralvillo. Esa es la parte, hacia atrás es la respuesta que te estoy dando. ¿Qué hay hacia atrás? Nada. Nada. Ve la persona que está vendiendo con cara de, Dios mío, ¿a quién les voy a vender? ¿A qué les voy a vender? Mira qué cara de desesperación tiene el pobre hombre. Qué maravilla. Este estaba en Peralvillo. Era la caseta donde tú podías encontrar informes sobre el nuevo fraccionamiento de la industria. Es que yo estoy pensando que me paro en la esquina, no sé, de Insurgentes y ¿qué es el eje? Euskero, Euskero, Euskero. Pero me paro allí y veo para allá y no hay nada. Si yo me pudiera transportar así, me paro donde está la caseta y joven, ¿qué me va a vender? Exacto. ¿Pero qué me va a vender? Lo que pasa es que la Ciudad de México va creciendo conforme a un proceso normal, Por ejemplo, en 1901, los límites de la Ciudad de México eran Santa María de la Rivera, por ejemplo, ¿no? En 1901 era así como la zona del porfiriato, la zona rica, Santa María de la Rivera. Pero la Rivera. Y ya en 1917, 16, ya estás hablando de que ahora estamos como límites en un alcotlatelolco todavía, aunque no está la organización que se va a los años 50 con la creación del centro de un alcotlatelolco. Pero entonces, hacia los años 30 estás hablando de que se hacía propaganda en los periódicos del Universal y el Excelsior que a 10 minutos de la Ciudad de México encontrabas la colonia industrial. Qué barbaridad. Cosa que es cierta, a las 3 de la mañana todavía haces 10 minutos. Oye, pero es que aquí es donde uno brinca, cuando uno ve, va por la carretera hacia Pachuca, dice, a 10 minutos del Distrito Federal, los héroes te cama, por decirte algo, pero así agarra la autopista y es una cosa que a las 3 de la mañana justamente si puedes llegar allí. Ahora, no fue fácil la venta, por ejemplo, digo, hay varios anuncios que se han buscado, mira, aquí te voy a ofrecer, te voy a regalar mil pesos a quien demuestre que los servicios no son eficientes o que no llenan todas las necesidades de un fraccionamiento moderno. Esa es una propaganda que salió en 1926 para que la gente se animara a ir a un lugar lejano, en cierta manera sí estaba lejano, porque la Ciudad de México la forma de comunicación eran tranvías, entonces a la Ciudad de México para irte a vivir hacia las afueras, imagínate, ibas a llegar a unos llanos de potrero y de ahí estabas pero lejísimo, tenés el Calabirgen de Guadalupe, pero estabas muy lejos, entonces te ofrecemos mil pesos para que tú te animes a comprar ahí y demuestres que realmente estamos en un lugar con todas las propiedades. ¿Qué tal si nos empieza a fallar el agua ahora? ¿Puedo hacer válido mis mil pesos? Sí, pero con la devaluación es el punto 000001. ¡Qué barbaridad! Mira, la siguiente pregunta que quisiera yo hacerte a propósito de la arquitectura, aquí traigo este, ese estilo californiano, ¿a ese estilo californiano es que le debemos los camellones y las palmeras? Mira, hay realmente, María es una persona que podría contestarme y ayudarme mucho en esta pregunta porque ella maneja y con toda acertación que estamos hablando de un estilo francés, realmente la colonia industrial pues tiene esa característica, no solamente la urbanización que se va a gestar ni las casas eran muy hermosas, esta ya no está lamentablemente, se ha demolido y está pasando en la colonia industrial lo que en muchas colonias, casas muy antiguas se están demoliendo, se están construyendo departamentos, edificios, con problemas que va a traer esto obviamente, pero bueno, nos quedan testigos y recuerdos de esta casa maravillosa y tenemos todavía ejemplos muy hermosos en la colonia industrial, pero lo que maneja María y es muy interesante en su libro, en su proyecto por internet que ya va a publicar, es de que hay un estilo francesado, ¿en qué se traduce esto? Bueno, hay un estilo de gozo, no solamente te estoy creando una casa para que vivas, te estoy creando el mismo espacio que va a tener un mercado, está cerca de una iglesia, vas a tener todos los servicios, pero también te vas a divertir, vas a poder gozar, caminar por sus calles y es una virtud que tenemos de la colonia industrial, todavía es agradable caminar por dentro de sus calles, es hermoso, digo, las mismas palmeras, los mismos árboles, tenemos muchos espirús, la calle de buen tono es una calle que tiene bastantes espirús ancestrales, lo cual hace que es un lugar agradable para caminar. Está pensada como un proyecto para también, aparte de lo que platicábamos, aquí también vemos esta, es un proyecto para también la gente clase media que está surgiendo en su momento. Mira, el mejor regalo de este lado se ve lo que era una quinta prototipo de la época. Mira nada más. Todavía tenemos casas así, todavía hay unas, otras han sido modificadas y que bueno, digo, todo proceso urbanístico va cambiando, pero esta es la famosa quinta de Tepeyac, esta quinta estaba en la calle de Tepeyac y se ofreció como un aliciente. Si tú te inscribías para comprar, se hacía un sorteo y quien se la llevara que conocemos a la persona pues le regalarán su casa. Y se la regalaron. La casa está todavía muy hermosa, todavía la tenemos por ahí, está en la calle de Tepeyac, es una casa muy, muy, muy bonita. La quinta Tepeyac. Y mira, ahí tenemos ejemplos. Pero lo interesante también es la mujer que está leyendo, estamos en los años 20's, nos cuentan la mujer con la sofisticificación de las flappers. Déjalo pongo así porque ahí está. Exactamente. ¿Recuerdas que el término flapper viene porque cuando movían el cabello hacían flap, 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 pues el término flapper, los alegres 20's, una mujer muy sofisticada. Esos anuncios salían precisamente en el Universal y bueno, ella está viendo esta sofisticación de poder comprar. Aquí es donde yo quiero enlazar la siguiente pregunta que tengo, pero antes déjame hacer un anuncio comercial. Claro, adelante. Porque tenemos allí cerca a la Escuela Secundaria Técnica número 9, esta escuela está en la colonia Aragón-La Villa, que son vecinos prácticamente. Somos vecinos, exactamente. Y la colonia Secundaria Técnica 9, Walter Cross Buchanan, tiene allí, es de dos turnos y tiene los siguientes laboratorios antes conocidos como talleres, allí dan administración contable, diseño de circuitos eléctricos, diseño gráfico, diseño industrial, informática y ofimática y también formación tecnológica secretariado. Un saludo para Secundaria Técnica número 9, que nos ve y nos escucha también ahí muy cerquita de la colonia industrial. Mi pregunta es esta. Sí, claro. Estás hablando de que la colonia industrial y la industrial Vallejo están emparentadas porque una era la región donde los obreros trabajaban y la colonia industrial era a donde vivías. Igual pasa más o menos hoy en día, ¿no? Uno tiene que viajar de las ciudades satélites a los lugares de trabajo, pero entonces el diseño no era tan lejano, estábamos a un kilómetro de distancia y la gente podía ir de un lado a otro. La idea es esta. Está asociado el desarrollo de la clase social, es decir, en boga en la década de los 20 hay una pujanza por una ideología, por dignificar al trabajador, al obrero, las pugnas sociales le han dado al México la revolución, somos una sociedad por revolucionaria, pujante en muchos sentidos, industrializada y bueno, platícanos qué significaba eso en el imaginario de ese entonces, construir una sociedad industrial, pero con beneficios para sus trabajadores. Tu pregunta es muy importante porque la crono industrial, en primera, el nombre de crono industrial viene porque sus calles aluden a fábricas, a fábricas de la época, unas de muy antiguas como la calle de Buentono, que alude al nombre de la fábrica de Buentono de Cigarreras, que tenía sus habitaciones para los trabajadores donde está Metro Juárez, caminando hacia atrás, si vas caminando para el famoso barrio chino, que es una calle de nuestro barrio chino, ahí tienes una iglesia pequeña, esa iglesia era parte del fraccionamiento o las construcciones para los trabajadores de la fábrica de Buentono, tenemos la calle de Huasteca que alude a la compañía de petróleo, tenemos la calle de Polar, la calle de Carolina donde yo vivo, que es la calle que se alude a una fábrica de origen español que estaba en Puebla, hilados y tejidos, o sea, todos los nombres de las casas, de las calles se relacionan con nombres de fábricas, en esa parte la colonia industrial, pero también la colonia industrial era porque, como tú señalabas muy bien, permite que el proyecto revolucionario tenga diferentes vertientes, por una parte hacia el obrero, por otra parte hacia militares, tenemos los primeros habitantes, de mucha parte que tenemos eran militares, que llegaron precisamente ahí por órdenes de don Pascual Ortiz Rubio a vivir, órdenes, se van a vivir, por ahí tenemos datos de que se van a vivir a la colonia, muchos hijos de militares que hemos entrevistado recuerdan esto, también tenemos la posibilidad de gente de clase media que está buscando una posibilidad de comprar una casita con sus recursos y demás, entonces la colonia como que va creando este tipo de posibilidades que va a permitir que la gente tenga una idea muy muy diferente de la colonia, por ejemplo este anuncio, si ustedes gustan verlo, vamos a verlo, no puedo leer al revés pero si me ayudas, sí claro que sí, a ver yo leo, dice frente a la calzada Guadalupe, Guadalupe, no me acerques tanto, dice un fraccionamiento hecho científicamente, científicamente, colonia industrial, es que uno lee esos anuncios y no puede uno menos que vibrar porque si a uno le vendieran ahora un departamento que está hecho científicamente, uno podría decir es lo menos que yo espero porque no quiero que se caiga, pero en este momento de la historia estamos hablando de que están saliendo del siglo XIX, donde la pujanza del positivismo de esos entonces era precisamente hacer que el gobierno, que los gobiernos respondieran a las necesidades con base en el conocimiento que se pueda verificar. Claro, yo creo que es muy importante, yo creo que la colonia industrial igual que todas las colonias tiene su historia, esto es fundamental, ser cronista no es simplemente ser la persona que platica, que comenta, sino la persona que también investiga y trata de darle un sentido a este espacio. La colonia industrial yo quiero partir de que fue creada científicamente porque fue planeada, no fue improvisada, no fue un proyecto de que vamos a llegar y vamos a ver que encontramos cómo hacemos una casa y demás. Fue un proyecto muy, muy concreto, por ejemplo, esta foto igual, anunciaban que estaban efectivamente contando con un drenaje que satisfacía las necesidades urbanísticas de las personas que iban a llegar ahí. O sea, no se construyó simplemente como unas casas bonitas con parques y demás, sino tenemos fotos de este tipo en las cuales se ve que está planeando científicamente la urbanización en este vaso del drenaje. Que algo parece, no, es que eso no importa, no, claro, claro que importa. Esto es fundamental y evita que la colonia se inunde, permite que tengamos buena distribución de agua, que bueno, el agua va a faltar como siempre en cualquier lugar, pero va a permitir que la ciudad pueda tener un nuevo espacio, en este caso en el norte, con una posibilidad económica y demás. Alejandro, te voy a interrumpir un poquito, claro, claro, pero porque las personas que están viendo nuestra transmisión ya te quieren preguntar algo. Ah, claro, adelante. Tenemos ahí el chat, por favor. Efectivamente, ya están aquí todos nuestros amigos conectados, están a 77 Maru, en la 101 Lucy, en la 107 Ricardo, en la 22 Sergio, en la 26 Galicia, en la escuela 30, en la escuela 44 Mar del Refugio, en la 51 Adair, en la 53 Charlie, en la escuela 56, la 75, en la 92 está Martín y Lulú en la 78. Y empezando el programa, Lulú dijo, César, César, ra, ra, ra. No, Alejandro, Alejandro, mi invitado. Y están, los comentarios nos están aquí felicitando y dicen, excelente material fotográfico, muy buenas imágenes de aquella época, gracias por compartirlo. También Martín dice, qué interesante información acerca de la promoción de aquellos años para vender. Maru dice, ahora lo que te ofrecen en un fraccionamiento con seguridad, entre comillas, para que tus niños puedan salir a jugar, cómo han cambiado las cosas. De la escuela 22, Sergio también dijo, desde ese entonces, los publicistas tenían las brillantes ideas de la mercadotecnia para vender casas a habitación, tal pareciera que vendían lo que hoy son las edificaciones inteligentes. Bueno, a propósito del comentario que estaban haciendo allí, de qué hoy te ofrecen seguridad en la colonia y no sé qué más, quiero preguntarle a Alejandro y para que nos comente, qué le ofrecían a las familias y a los jóvenes de ese tiempo, bueno, a los niños. Mira, a los niños y jóvenes, sobre todo a los niños, se fundó una escuela ahí, se llama la escuela Emiliano Zapata, que yo tuve la oportunidad de estudiar. Esta escuela Emiliano Zapata se encuentra en el corazón de la colonia industrial, en Metro Potrero, se encuentra en las calles, calle de Victoria. Es una escuela planeada por Juan Ogorman, se considera como parte de las escuelas funcionalistas. Te comentaba hace rato que aquí, a unos cuantos pasos caminando sobre Sabela Católica, tenemos otra escuela funcionalista, la Francisco Giner de los Ríos, la escuela primaria, tenemos la escuela en Churubusco, tenemos una escuela también funcionalista en Portales, otra en La Obrera, otro en Azcapotzalco. Fue un proyecto que Juan Ogorman se lo propone al secretario de Educación Pública, Narciso Basols, bajo una idea muy sencilla, tengo un millón de pesos, le dijo Narciso Basols, para construir escuelas, qué debo hacer. Y Juan Ogorman contestó, pues no dar mordida y vamos a construir. Vamos. Y las escuelas funcionalistas fueron esto, son escuelas en las cuales solamente la función antecede a la ornamentación. ¿Qué significa esto? No hay muchos adornos, solamente son edificios, en cierta manera Juan Ogorman estaba preparándose para construir lo que con el tiempo sería su edad universitaria, obviamente, donde tú y yo estudiamos, el gran cabús que es la Facultad de Filosofía y Letras, que es escuela funcionalista, una estructura que solamente utiliza metal, concreto, utiliza lo mínimo de adornos para que la escuela sea práctica. En este caso se construyó la escuela Emiliano Zapata con escalones de 10 centímetros para que fuera propio para los niños, no para los maestros, porque muchos nos hemos caído ahí, porque ya como adultos te puedes caer, pero para los niños está perfecto, había regaderas porque también no había muchas posibilidades de irse a bañar, entonces había regaderas para los niños, para su higiene, que era un gran proceso, un proyecto de la SEP, había huertas en la parte de atrás para sembrar y que los niños tuvieran la idea de hortalizas y había, los salones eran 6x6, lo cual permitía que hubiera ventilación. Esto es muy importante porque lo que hizo Vasconcelos fue adaptar en su momento edificios coloniales y reinales como escuelas, entonces tú tienes excelente, es un edificio reinal, un convento y demás, pero no es un lugar especial para los niños, las escuelas funcionalistas fueron hechas específicamente para los niños y aparte don Juan Ogorman invitó a muralistas de primera calidad, entre ellos Pablo Higgins, aquí traigo una… Sí, sí, nos va a presumir los murales. Claro, porque la Escuela Emiliano Zapata se le considera como uno de los monumentos nacionales más importantes que tenemos, este es un mural que hizo Pablo Higgins, son tres murales que hizo Pablo Higgins aquí en la Escuela Emiliano Zapata, no son los únicos, también hicieron otros murales en las escuelas funcionalistas, por ejemplo Gabriel García Maroto, un español que estuvo en México, gran precursor y amigo de los contemporáneos, en la Fresco Género de los Ríos es el único mural que se le conoce a él y estas escuelas funcionalistas tenían esa virtud, el alumno encontraba una idea vamos a llamarla así de liberación, encontramos el sol, lo rojo, abajo la opresión que recibe el indígena, recuerden que el muralismo tiene que ser didáctico, tiene que ser histórico, en ciertos elementos comunistas, elementos que permitan la liberación del niño, por ejemplo, el niño que tiene los ojos tapados, la mamá que busca que se libere y esto ha permitido que realmente las escuelas, el mirano zapata sea una escuela que se le considere como un lugar muy importante artísticamente y cultural, a unos cuantos pasos de ahí también vivió Fermín Revueltas, otro gran muralista, lo cual me lleva a intuir que este era un lugar donde Diego Rivera, a mí siempre me ha preguntado por qué se construyó una escuela funcionalista aquí en la colonia industrial, si parto de que a unos cuantos pasos vivía Fermín Revueltas y por lo que hemos investigado, Diego Rivera diseñó esa casa, entonces estamos hablando de que estaba surgiendo un centro artístico que en su momento era lógico que pudiera construirse una escuela a unos cuantos pasos de ahí. Y es que también la época es de auge de talleres de artes y oficios, artes y oficios de personalidades como Diego Rivera, de todos los que están en torno de estos intelectuales que están pujando porque a través del arte se libere al pueblo, de los mensajes porque tienen que ser didácticos. Este mural lo hicimos con un grupo de universidad de California en la escuela Emiliano Zapata, fue un proyecto que se hizo con la universidad de California y la CEP en su momento, el director nos apoyó mucho, ya tiene más de ocho años este mural, es una idea también de rescatar que el alumno pudiera conocer sus murales e hiciera también sus murales, lo hemos hecho ahí y bueno, también puede ser esa parte que podemos trabajarla. ¿Qué se le ofrece al niño en la escuela Emiliano Zapata? Se le ofrece una escuela hecha para niños, hay una alberca muy importante, una de las pocas albercas oficiales, la alberca Carlos Girón, que se construyó piedra con piedra, es una alberca muy importante, ahí los niños de primaria han aprendido a nadar y bueno, también se le ofrece secundarias y demás, pero para la diversión también es muy importante, porque teníamos cerca de la colonia industrial, tenemos cerca, en su momento estuvo cerca, perdón, los estudios Tepeyac, entonces los estudios Tepeyac firmaron muchas películas ahí en las Milano Zapata, una muy famosa, si me ayudas, claro que sí, especialmente el revoltoso de Tintán, el enorme Tintán, esta película es maravillosa, no se la hayan visto, la del revoltoso, aquí está en la escena cumbre cuando, cumbre porque la altitud que tiene, porque tiene que subir, subir como el hombre mosca hasta la catedral, pero donde se inicia todo el problema con Tintán de revoltosos en el parque María Luisa, que está especialmente en la colonia industrial, donde se da el choque que sale con Rubinsky, donde está comiendo con su novia, donde conoce su carnal Marcelo, en ciertas casas se filmó ahí, recuerden que el revoltoso tiene las escenas más hermosas y trepidantes, que es cuando está llorando su novio que llega a visitarlo a la cárcel, y todo el mundo está llore, 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 que el policía les pide que dejen de llorar, en esta, se filmó precisamente ahí, es una película emblemática de la colonia industrial, todavía tenemos dos casas que se relacionan con la colonia, que se filmaron ahí, aquí tenemos él. Y aquí está, pues mira, ahora que lo estás mencionando, estoy pensando en Tintán, su ascendiente Pachuco, y la idea, la idea de la colonia californiana, no sé si tenga algo que ver, o serán puentes históricos que se tienden allí. Yo creo que más bien se van tendiendo poco a poco, por ejemplo, esta película de Tintán, pues la idea es más bien rescatar la zona popular, de su parte, que es una persona que tiene que buscar cómo sobrevivir, de cierta manera, el revoltoso me recuerda mucho a los léperos del siglo XIX, que tienen que sobrevivir de su inteligencia para poder mantenerse económicamente, y bueno, el gran ámbito que tuvieron cultural fue que se filmó aquí en la colonia industrial. Hay muchos actores y actrices que han vivido en la colonia industrial, en su momento, por la cercanía que tenía con la colonia industrial, por ejemplo, una parte de A Toda Máquina, que se filma con Pedro Injante y Luis Aguilar, cuando van con las motos, se filma acerca del Deportivo 18 de Marzo. Este deportivo era de origen social, estaba abierto antes a la gente, fue muy famoso porque se llamó así, porque había unas barracas de petroleros, pues el Deportivo 18 de Marzo, ya después se construyeron de más. Tiene una historia un poco también triste, cuando fue la huelga de mineros de Nueva Rosita en 1952, ves que llegan caminando desde Coahuila, lamentablemente hacen su manifestación en el Zócalo y de ahí se los llevan casi como presos al Deportivo mientras los remiten a Coahuila, pero es un Deportivo muy interesante y muy importante y ahí se filmó precisamente parte de A Toda Máquina cuando van con las motos, digo, por la cercanía de los estudios Tepeyac, la colonia industrial igual la estrella, igual demás se utilizaron para filmar y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conocer a varios actores, muchos hablan de que vivía la familia de Pedro Infante, un hermano de María Félix y bueno, eran anécdotas como en todas colonias. La colonia actualmente ¿cómo vive? Te lo pregunto porque nos has adelantado un poco del trabajo de difusión que estás haciendo con los... exactamente, con este material que tienes ahí. Mira, realmente yo creo que mi trabajo tiene que ser reconocido en relación con el trabajo de otras personas, creo que los cronistas no somos nada sino tenemos el apoyo de la comunidad que nos da sus anécdotas, sus cuentos, sus pláticas, sus historias. Yo quiero agradecer públicamente a la maestra América Cruz con la que hemos realizado este boletín que se llama La Industrial, Boletín Histórico, Artístico y Cultural, igualmente el editor María Alberto Medel que también me ha ayudado en la parte de diseñarlo, de difundirlo. Este es un boletín que nosotros difundimos de manera gratuita. Lo que acabamos de ver es una compilación. Es una compilación, este es el boletín. Exacto. Este boletín lo distribuimos de manera gratuita en la colonia industrial, el tiraje son de mil, nos sobrevivimos y sobrevivir y sobrevivir con apoyo económico que nos dan ciertos anunciantes. La idea es que sea distribución gratuita, la idea es difundir la historia, la anécdota, tenemos esta foto muy antigua de los equipos porque tuvimos un equipo de béisbol, un equipo de fútbol, el Aztlán, tuvimos, bueno, anécdotas deportivas como en todo y el boletín nos permite acercarnos a la historia de la gente, ya llevamos 28 números y cada 15 días estamos ahí repartiéndolo, a mí me encanta andar por todas las calles repartiendo mi boletín, platicando con la gente. Y es que tú eres de la colonia, la sabes. Sí, yo nací ahí, entonces… La tienes en la palma de la mano. Aunque la colonia luego guarda grandes lugares, Euta, por ejemplo, hay espacios que yo no ubicaba muy bien que ahora voy viendo que hay placas, que hay reconocimientos, siempre como buena colonia, como buena mujer tiene que guardar buenos secretos. Muy buenos secretos, pues no se los vamos a guardar a quien nos está a punto de platicar. Por favor. Claro que sí, y ahora sí, hay mucho char, los amigos están participando, nos dice de la Escuela 92, Martín, muchas felicidades al invitado, tiene mucho conocimiento de la Escuela 56, es muy grato ver en las fotografías toda una historia y Sergio de la Escuela 22 nos está preguntando, en la actualidad cómo se encuentra el estado de conservación, tanto las calles como los servicios de drenaje, agua potable y electricidad. Sí, bueno, contestando la pregunta, sin ser promotor ni para venderte una casa, muy bien, ni un departamento, muy bien, yo creo que la colonia industrial, los vecinos hemos logrado, me integro con ellos, a conservarlo, la escuela se encuentra en muy buenas condiciones, obviamente es un monumento nacional, estamos hablando también de que la calle, es un lugar que te digo, nos permite caminar y pasear por la calle, es algo muy agradable, en cuanto a urbanización, está muy bien, en cuanto a infraestructura, permite demás, tenemos ciertos lugares cercanos para consumir cosas, tenemos el metro también, tenemos el transporte, o sea, la colonia está muy bien ubicada, ha logrado sobrevivir, porque digo, en su momento, como toda colonia también tuvo problemitas, que debe ser parte de la ciudad más grande del mundo, pero la colonia se mantiene firme en eso, otra cosa que también te quería comentar es que mira, por ejemplo, me preguntabas de los jóvenes, las cosas más recientes, hemos también sacado libritos en torno a la historia de la colonia industrial, es el rap de la colonia industrial, precisamente Mario Alberto es el editor del boletín, pero también es buen rapero, F. Rodwiler, lo puede encontrar por internet con sus canciones, hizo el rap de la colonia industrial, también la idea es motivar a los jóvenes, hicimos la presentación, estuvimos platicando, se acercaron bastantes para conocer el rap de la colonia industrial, son términos que a mí me interesan mucho y también, por ejemplo, estamos dando a conocer este sábado, si gustan acompañarnos, a las 5 de la tarde en la cafetería, en la calle de Buentono, 152, vamos a presentar el libro sobre leer la tierra, que es una novela que trata sobre un maestro que vivió en la colonia industrial, es un maestro que fue rural, maestro con muchas travesías como todos ellos y que llegó a vivir precisamente los años 40, 50 en la colonia industrial y bueno, eso es lo que tratamos de difundir, tratamos de difundir también en la colonia otros proyectos, esto lo hacemos porque estamos aburridos y como no tenemos nada que hacer, sí, ya veo que no te ocupas en nada. Vamos a divertirnos un rato, entonces por ejemplo, mira, vamos a sacar esta colección pequeñita, apenas son las portadas que acaban de salir, es una colección que se llama Vecinos Ejemplares, la idea es que en 8 paginitas podamos conocer a gente de gran calidad de la colonia, son los señor Renato Pontones y Sergio Pontones, gente que ha vivido toda su vida, son como pequeñas biografías, la maestra América Cruz es la que se encarga de hacer esto, en esta parte, estamos también sacando la de Blue Demon, vamos a sacarle en poco tiempo, Blue Demon estuvo allí, Blue Demon vio en la calle de Necaxa, exactamente, estuvo Don Blue Demon ahí, para los que somos fanáticos de la lucha libre, exactamente, bueno también Tarzán López estuvo por ahí, Don Tarzán López, acuerdan, Tarzán López fue muy famoso por las grandes batallas que tuvo con el cavernario Galindo, hombre, recordarás que al cavernario le encantaba subir y golpear, exacto, el cavernario Blue Demon y el Bulldog, exacto, y Tarzán López tuvieron grandes batallas con ellos, junto con el vampiro Velásquez, bueno esta la hace María Alberto, también tenemos Don Ángel María Garibay, reconocido por todos nosotros como el gran Nahuatlato, él vivió en la calle, precisamente en mi calle de atrás, en la calle, yo veo Carolina, atrás está la calle donde él vivió, ahí murió lamentablemente Don Ángel María Garibay, el buen Nahuatlato y la idea que tenemos es de que puedan la gente conocer y difundir a través de estos pequeños folletitos la historia de estos personajes que son realmente ricos, o sea, la vida cotidiana en la colonia es la maestra María Guadalupe, Flores, ella conoció muy bien a la viuda de Fermín Revueltas, ves que estamos celebrando los el nacimiento de José Revueltas, 2014, 2014, bueno, Don Fermín estuvo ahí, estuvo con nosotros en la colonia y precisamente Don María Guadalupe es la que nos ha dado más pistas sobre la vida de este Fermín Revueltas, hay otro personaje que también es fundamental en la colonia, este sacerdote, Don Adolfo, Adolfo Cacho Yordos Goiti, él fue el capellán de la iglesia de la parroquia de la Asunción, la iglesia, tenemos una iglesia del siglo XVIII, obviamente ha cambiado bastante, voy a ponerle las fotos, la iglesia ya ha evolucionado, pero tiene antecedentes del siglo XVIII y este personaje Don Adolfo fue realmente el promotor del culto, fue excristero, perdió un ojo en una de las batallas y toda la gente grande lo admira porque fue una gran persona dedicada a la colonia, la idea de esta colección pequeñita que se llama Vecinos Ejemplares es difundir la vida de esos personajes que buscan su expresión, su voz y que a veces no son tan conocidos pero que son fundamentales no solamente en la colonia sino en parte de una historia a nivel Ciudad de México, ¿no? Muy bien, pues Alejandro no me queda más que agradecerte Yo te invité a platicar y resulta que nosotros resultamos los invitados, resulta que nosotros somos los invitados a conocer la colonia industrial. Sí, claro, claro. Tu obra nos abre las puertas para conocer toda la densidad que hay en esas calles donde tú vives. Solamente quiero redondear un poco esto enfatizando que el propósito de estos programas es vincular a las comunidades, a los alumnos con su colonia, a los maestros, al lugar donde trabajan y sobre todo dar raíces para que no se nos salgan las salas y volvemos de donde estamos, ¿no? Sí, pues agradecerte mucho por todo el apoyo igualmente todo tu equipo, muchas gracias a la gente que estamos ahí colaborando en todo y también agradecerle a los cronistas que me han permitido ser parte de ellos y yo creo estoy muy agradecido con todos ellos de que sea considerado como parte de la crónica de la Ciudad de México y bueno, la invitación está hecha a la colonia industrial pueden llegar por Metro Potrero por Metro Basílica por Metrobús cuando ustedes quieran pueden llegar y estamos ahí esperándolos en la colonia industrial Pues muchas gracias Alejandro Esto fue Crónicas de la Ciudad es la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y el día de hoy nosotros fuimos los invitados Hasta luego Gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 Y pues bueno esto fue Crónicas de la Ciudad ¡Gracias!